Ubicado en Cayo Cruz, pequeña isla de 26 kilómetros cuadrados en una zona virgen de la Callería Jardines del Rey, el Hotel Coral Level at Iberostar Selection Esmeralda recibió a sus primeros clientes con el esplendor y el confort propios de su categoría de 5 estrellas. Maravilloso hotel de 121 habitaciones divididas en categorías superiores. Una de las cualidades que tiene, que pocos hoteles tienen, es que tenemos una de las categorías que es Swim Out, quieren decir que tienen acceso directo a la piscina. El hotel en general está enfocado más a la experiencia, no es solo un lugar donde dormir, sino es un lugar para el recuerdo, para crear eventos, memorias y todo el personal estamos enfocados en un servicio de calidad, de un coral level, que el europeo, el cliente europeo está acostumbrado y que aquí tenemos todo el potencial para darlo. Con una arquitectura moderna y funcional del siglo XX cubano, los bungalows te invitan al descanso en medio de la vegetación y recibiendo el suave aroma de los jardines tropicales. Para Iberostar representa un nuevo reto, nuevas ilusiones, tener un hotel en Cayo Cruz, en la provincia de Camagüey, nuestro Iberostar Selection Esmeralda, un hotel que va a dar el máximo a nuestros clientes y que estoy seguro que en este entorno que tenemos va a ser un producto de mucha aceptación para todo el mercado, tanto internacional como nacional. Con suite de lujos y junior suite, con acceso a piscinas y con vista al mar, el coral level incorporará el próximo año otras 450 capacidades, con la apertura del Iberostar Selection Esmeralda dentro del propio hotel. Tres restaurantes de alta cocina especializada aseguran una oferta gastronómica variada capaz de satisfacer a gustos muy exigentes y además de las opciones culinarias, cuenta con un cigar bar para quienes prefieren los habanos y rones cubanos. Igualmente dispone de otros servicios como el spa con jacuzzi, sauna, cabinas de masaje y gimnasios. Con 25 años de operaciones, la cadena española Iberostar mantiene bajo su gestión 18 hoteles en Cuba que suman unas 6.000 habitaciones. Con la apertura de este alojamiento en Cayo Cruz, al norte de la isla, Iberostar apuesta por un turismo seguro y de calidad. Alex López Almaguer para Televisión Camagüey.